Yo voy a hablar un poquito del tema de innovación social. Es un poco distinto porque no está involucrada la tecnología, pero sí cómo podemos transformar vidas por medio del turismo. ¿Qué es la innovación social? Nosotros trabajamos con un proyecto de turismo e inclusión social, donde hacemos una aproximación con el mercado de trabajo y con los jóvenes que quieren ingresarlo. Nosotros trabajamos con jóvenes en situación de vulnerabilidad social, así que conseguimos hacer una puente para que el mercado tenga a esos jóvenes y para que los jóvenes tengan una oportunidad de trabajo. ¿Cómo está el mercado, por lo menos en la región donde trabajan ustedes, en cuanto a esto que describís y los jóvenes y el mercado laboral en el sector turístico? Nuestra región es esencialmente turismo y turismo y servicios y son personas. Así que tenemos una demanda muy grande de los empresarios que necesitan de mano de obra calificada para hotelería, para agencia de viaje. Y por otro lado tenemos una juventud que está muy próxima de cosas que no son tan buenas, como el contrabando, como el descamino, todo de nuestra frontera, y que necesitan de una oportunidad. Entonces tenemos que unir estos temas y dar esa oportunidad a nuestros jóvenes y poner ahí un poquito de sangre nuevo en las empresas de turismo. ¿Qué tienen en cuenta las empresas? Vos hablabas de mano de obra calificada o recursos calificados. ¿Cuáles son esas calificaciones que para ustedes son importantes que tengan estos jóvenes? Hoy nosotros preparamos a los jóvenes en áreas distintas. En hotelería especialmente, porque tenemos ahí como un mercado hotelero muy grande. Entonces, para el tema de hotelería, para trabajar en los hoteles, también en turismo y atendimiento, donde se puede trabajar en agencia de viaje, en atractivos turísticos. Tenemos una turma de comercio, porque también hay una relación muy fuerte del comercio con el turismo en nuestra zona. Y por fin, de eventos, porque hoy en Iguazú hay mucho turismo de eventos, de convenciones, que están ahí y que necesitan también de mano de obra. Así que hoy los jóvenes que preparamos están en esas cuatro áreas. El doctor Dachari, no sé si lo escuchaste, planteaba hoy la importancia de que el recurso humano sepa hacer, resuelva problemas. ¿Cómo están en este sentido, digamos, en cuanto a los recursos que toman ustedes? Decía, no es tan importante el currículum y de preguntarle qué sabes hacer, sino, hacelo. Claro. ¿Cómo capacitamos a nuestros jóvenes? ¿Por qué es una innovación social? Ponemos a los jóvenes como protagonistas, así que ellos aprenden a tener creatividad, ellos son estimulados a que tengan proactividad y que no estén ahí simplemente como un servicio, pero también a pensar junto con la empresa, a ser creativos. Entonces, toda la metodología del trabajo se hace con el aprendizaje baseado en competencias. competencias no solo técnicas, pero también competencias comportamentales, que ahí está la clave para que se resuelvan los problemas de las empresas con creatividad, con bajo custo, y así conseguimos dar un resultado súper positivo a los empresarios, a los desafíos de los empresarios.